Tira cada día, tira cada día. ¡Tira cada día! ¡Tira cada día! ¡Tira cada día! ¡Tira cada día! ¡Tira, tira, tira, tira! Como si no fuera la inercia la dueña de tus pasos. Tira, como si fueras la cuadriga a punto de perder a sus caballos. Tira, como si fueras la paz cruzando ilegalmente otra frontera. Tira, como si fueras un perro en el último paseo del día. Tira, como si todo temblor nos sinf ağ globally desde dentro. Tira, como si no te esperase otra tormenta a la vuelta de la esquina. Tira, como si pudieras ya volar sin despeinarte. Tira, como si pudiera ser coche y colisiona al mismo tiempo, o como si acelerando saliera siempre ileso. Tira, para que se te pierda la muerte, no sea nunca en vida. Tira cada día, 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 tira, 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 tira. Desperticia, casta, posterga, reemplaza. Tira los días como si pudieran recuperarlos todos en objetos perdidos. Tira a las personas cuando no puedas instalarles todas tus aplicaciones. Tira, como si perder fuese siempre un objetivo. Tira, como si fueras un reloj de arena con la base hueca. Tira cada día, tira cada día, tira, tira cada día, tira, tira cada día, tira, 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 tira. Disparos de impotencia camuflándolos de rabia. Tira con bala contra todo lo que se mueve. Tira con bala contra los que opinan diferente. Tira contra lo que esté de moda tirar. Tira contra lo mismo que tu círculo endogámico, para que así creas encajar. Tira contra estos, aquellos, nosotros, nosotros todos. Tira contra todo, 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 todo. Tira contra ti mismo diciéndote al oído, hoy tampoco es tu día. Tira cada día, tira cada día, tira cada día, tira, 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 tira. Cuando hayas descargado toda, mira. Tira la basura que depositaron en tu mente adolescente los que no tenían suficiente con sus propios fracasos. Porque no eres contenedor de escombro ajeno, tira. Tira hasta que tus desvanes sean piezas de museo, tira. Hasta que del recuerdo solo saques gasolina, tira. Hasta que tu cuerpo no sea embarcadero, no sea estanque, no sea infierno, tira, tira, tira. Y ahora, retira la tira que llevas en los ojos porque no te deja ver la mentira. Porque esa tira ha hecho de tu vida una asá tira. Retira al tirano recordándote que estás debajo. Al tirador de la puerta que se cierra a cada paso. Al tiranosaurios del que huyes cuando él quiere ser domado. Al tira líneas que planificó tu vida como la del resto del rebaño. Retira, 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 retira. Y ahora, estira los días, estira las horas, estira los besos, estira los me quiero hasta que sean me quiero. Estira los perdones hasta que sean sinceros. Estira la culpa hasta que sea de nadie. Estira la vida hasta que no quede otra. Hasta que no quede otra. Hasta que no quede otra. Estira cada día, estira cada día. Estira, estira, estira cada día. Estira, estira, estira cada día. Cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, tira.